¿Qué es la reforma tributaria? El primer apartado nos dice que encontremos una función que muele el impuesto. Al ser dos impuestos distintos, es una función a trozos, por lo que tenemos que hacer dos funciones. La primera función, simplemente hallamos el 10%, que al dividirlo por 100 nos da 0.1 de X. Y el dominio es 0, es menor a X, y X debe ser menor o igual a los 10 millones. Para la segunda función, tenemos la base de un millón más el 20%, que al dividirlo nos da 0.20, menos los 10 millones de ingresos. El dominio de esta función sería X es mayor a 10 millones. En el apartado B nos dicen que sí se puede determinar la función inversa de las funciones anteriores. De poderse encontrar, hay que buscarlas y graficarlas. La respuesta es sí, sí se puede, pero hay que, como tiene un dominio restringido para cada función, pues tenemos que tomar las tramos y no toda completa, si no, no se podría sacar la inversa. Pues estas fueron las dos funciones, entonces vamos a sacar la primera inversa de la primera función. Lo primero que hacemos es cambiar la anotación funcional por Y, sigue todo igual. Luego intercambiamos las X con las Y, y pues hay que despejar Y, dejarla sola. Ahora, el 0.10 que está multiplicando, pues pasa a dividir y quedaría así. Ya pues la F-1 de X, quedaría X sobre 0.10. Y la segunda función, para sacar la inversa, sería también cambiar la anotación funcional por Y. Luego se intercambian las X con las Y, y ya se empieza a despejar. Este 0.2 que está multiplicando, pasa a dividir al otro lado y nos quedaría así. Luego, hay que aplicar la ley distributiva, y quedaría X sobre 0.2 menos 1.000.000 sobre 0.2, igual a Y menos 10.000.000. Simplificando esta parte, quedaría 5X menos 5.000.000, igual a Y menos 10.000.000. Y pues hay que agrupar X y hacia el otro lado Y. Ya simplificando todo este lado de la función, nos daría que 5X más 5.000.000 es igual a Y. Y ahí sí la podemos reemplazar por F-1 de X, es igual a 5X más 5.000.000. Estas inversas nos ayudan a saber, ya que en la función original es en función del ingreso. Ya ahora sacando la inversa, podemos hallar el ingreso con función de los impuestos. Bueno, siguiendo por el apartado C, nos piden que si alguien paga 5.000.000 de impuestos, ¿cuáles deben ser sus ingresos? Así que para hallar esto, tenemos que tomar la función inversa de la segunda función que sacamos, la cual sería F-1 de X, 5X más 5.000.000, y hallar F-1 de 5.000.000.000. Al operar, esto nos da un resultado de 30.000.000. Para comprobar este resultado, podemos hallar en la función original F de 30.000.000.000. Ya que, bueno, al operar nos daría 5.000.000, que es lo mismo que la función pasada. Al ser funciones uno a uno, se comprueba que si alguien paga 5.000.000 de impuestos, su ingreso debe ser de 30.000.000.000. Nos dan los ingresos de 24.500.000.000 y nos preguntan cuánto se debe pagar de impuestos sobre la renta. Entonces, en este caso vamos a utilizar la función original. Entonces, hallamos F de 24.500.000.000 y pues reemplazamos 24.500.000.000 en X. Y el resultado nos da 3.900.000.000. Entonces, para comprobar esto, vamos a utilizar la función inversa, que quedaría F de menos uno de 3.900.000.000 y pues hacemos el mismo paso anterior, que es reemplazar pues 3.900.000.000 en X. Y el resultado nos da 24.500.000.000, que fueron los ingresos que nos dieron al principio. Y en respuesta a la pregunta, si alguien tiene ingresos de 24.500.000.000, se deben pagar 3.900.000.000 de impuestos. Y para el último punto, nos piden graficar la función. Como es una función a trozos, pues vamos a tener dos ecuaciones. La gráfica está reducida a miles, ya que la ecuación está en millones y se vería demasiado grande. Entonces, la primera gráfica es para las personas que tienen ingresos menores a 10 millones de pesos, pues ellos van a tener sus impuestos mediante esta ecuación. Y las personas que tienen ingresos mayores a 10 millones de pesos, hayan sus impuestos con la otra ecuación. Entonces, ya que estas ecuaciones de este eje nos ayudan a encontrar los impuestos según sus ingresos, las ecuaciones inversas que tenemos nos van a ayudar a encontrar los ingresos sobre los impuestos. Entonces, acá tenemos los dos puntos anteriores, donde si una persona tiene ingresos por 24.500.000, va a tener un impuesto de 3.900.000.000. Y la función inversa, pues nos dice que si una persona paga 5 millones de impuestos, va a tener ingresos por 30 millones de pesos. ¡Gracias! ¡Gracias!